Ya inició la construcción de la nueva sede del Instituto de Tránsito y Transporte de Acacias, una obra que contará con una importante inversión. Señor alcalde, el doctor Arsenio Vargas, en su gestión dentro de las políticas de mejoramiento institucional, proyectó un presupuesto de 1.300 millones de pesos para la construcción de la nueva sede del Instituto de Tránsito y Transporte de Acacias. Oswald Vidal es director del ITA, informa a quién será el encargado de la construcción de esta nueva sede. Además aclara cuál será el tiempo de ejecución. El consorcio Tránsito de Acacias es la empresa que se le adjudicó el contrato para desarrollar estas obras en un plazo máximo de 10 meses. Por su parte, Jairo Clavijo, representante legal del consorcio ITA 2014, brinda detalles de la construcción en curso. La sede de la planta física de tránsito consiste en una construcción tradicional en dos plantas, con un área aproximada de 500 metros cuadrados. Es una construcción convencional, pero se está manejando el concepto de construcción bioclimática, que es permitir que haya unos flujos de vientos internos para que la temperatura interna sea más baja. Sin duda será una obra que beneficiará a gran parte de la población en Acacias. Es necesario ya que tengamos nuestra sede propia en principio y que sea más moderna, más cómoda para la atención a los usuarios. Entonces este diseño, que es en dos plantas, nos dan a nosotros más comodidad para atender al público y para atender a nuestro cliente interno, o sea nuestros funcionarios. Sin embargo, Oswald Vidal les aclara a la comunidad donde quedará ubicada esta nueva sede. Está en el barrio Bachué, en la carrera 31, entre calles 15A y 16. Es un sector bien importante de la ciudad que nos va a permitir a nosotros salir de donde estamos para descongestionar esa área y jalonar hacia este sector el crecimiento y el impulso que debe tener este sector residencial. Con esta inversión, el Instituto de Tránsito y Transporte de Acacias prestará un mejor servicio a la comunidad en el municipio.